Roberto, ¿está bien? Hola, buenas noches Sí, ¿cómo estás, Roberto? Bien, decime, vos sos uno de esos ignorantes que en pleno siglo XXI creen en Dios, ¿no? Tan ignorante como Francis Collins, sí Bueno, no sé quién es, pero no me importa El padre del genoma humano, simplemente, nada más Sí, bueno, me chupa un huevo A ver, probame que Dios existe, a ver ¿Cómo? Probame que Dios existe, a ver ¿Vos querés que yo responda a la incógnita más grande de la historia del universo? Así como así en un modesto espacio de internet, Roberto Yo lo que quiero es que me des argumentos científicos de por qué Dios existe Ok, el principio de causalidad podría ser un argumento científico, por ejemplo ¿Sabés lo que es el principio de causalidad? No, pero explícame, a ver, vos que hablás como si supieras No, no es algo muy difícil El principio de causalidad es el principio que postula que todo evento debe tener una causa ¿Ah, sí? Sí De hecho, es inviolable La única partícula que podría violar el principio de causalidad es el taquión Y es una partícula hipotética Así que yo diría que No sé si entendés a dónde voy Pero que el principio de causalidad Y el hecho de que el principio de causalidad sea inviolable Es un buen argumento a favor del teísmo o del deísmo Y si es inviolable, ¿quién creó a Dios? ¿Eh, genio? No, campeón, las leyes de la física, hasta donde sabemos, son universales Al menos según lo que saben eminencias como Paul William Davis Obviamente el creador del universo, la fuerza creadora del universo tendría que estar Tendría que ser un agente externo al universo Por ende no necesariamente tiene que regirse por las leyes universales No sé si me explico Claro, o sea que las leyes físicas existen cuando te convienen No, las leyes físicas son universales Vos me estás pidiendo una opinión sobre un agente externo al universo A ver, si vos, maestro, armás un muñequito de plastilina y palitos ¿Te vas a regir por las leyes de la plastilina y los palitos? ¿O vas a seguir siendo un ser humano? No, 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 no Yo no creo en la magia A diferencia de vos que atrasás mil años Yo creo en la evolución Yo no hablé de magia, eso es una falacia del espantapájaros Estoy hablando del principio de causalidad Y una razón por la cual yo puedo sostener mi ideísmo En la evolución, ¿crees vos? Claro La evolución no es una creencia La ciencia tampoco, no son creencias, amigos Son hechos, son teorías científicas que son observables No son cosas en las que creemos Conocés mucha gente que no crea en la evolución Que la niegue Porque si es así no te estás moviendo en un ambiente muy científico Como tanto decís Además el padre de la evolución fue un monoteísta, te cuento Darwin no era monoteísta Darwin no es el padre de la evolución Maestro Aristóteles es el padre de la evolución Además el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo del trabajo de Wallace Y por cierto Wallace era espiritista Y Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible Hacía falta detrás de ella una mano inteligente Darwin nunca dijo eso Está en la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin, amigo Mirá Que vos no lo hayas leído No significa que no lo haya dicho Pero eso es porque los que decían que eran ateos Los perseguía en la Inquisición Ningún científico podría creer en Dios Pedazo de ignorancia A Darwin los perseguía A Darwin los perseguía Ningún científico puede creer en Dios Decís No Alexander Fleming, Louis Pasteur, Geron Lejeune, William Phillips y Francis Collins Los perseguía en la Inquisición también Y si, más vale Por eso decían que creían en Dios Porque los perseguía en la Inquisición Claro Te estoy nombrando a científicos del siglo XX Y a dos que están vivos El premio Nobel de Física William Phillips Y el padre del genoma Francis Collins ¿Vos decís que a Francis Collins y a William Phillips los persigue la Inquisición hoy? Bueno, pero me entendí Te dije la Iglesia No, dijiste la Inquisición La Iglesia es la que sigue teniendo poder Imbécil, tan ignorante Sobre que no podés darte cuenta No dijiste la Inquisición, no la Iglesia Me aguas Está bien, dale maestro Mostrame tu contraparte Dame tu contraargumento Amante de las ciencias ¿Mi contraparte? No, escuchame una cosa Pedazo de animal Yo no tengo que probar que Dios no existe Los negativos para tu información No se prueban Ok, primero si podés probar un negativo fácilmente Yo te puedo demostrar que los dinosaurios no existen Simplemente recurriendo a ciencia muy sencilla Pero no te voy a pedir que pruebes un negativo Por supuesto que no te voy a pedir que pruebes que Dios no existe Entonces Lo que quiero que me expliques es Cómo surgió a partir de que se creó y se originó el universo Eso es lo que quiero que me expliques Tu visión de cómo se originó el universo Mi visión es que hay una inteligencia superior detrás ¿La tuya cuál es? ¿Cómo ocurrió? ¿Roberto? Estaba tomando agua Se creó con el Big Bang Pésima elección de respuesta Roberto, el padre de la teoría del Big Bang Fue un sacerdote católico y físico llamado George Lemaitre La razón de esa teoría fue justamente probar que El universo tuvo un comienzo Como sus creencias manifestaban Y de hecho La comunidad científica de aquel momento Tildó a George de ser un creacionista Y tildó peyorativamente a la teoría del Big Bang De ser una teoría creacionista De hecho, no sé si sabías que El término Big Bang es peyorativo Es insultante O sea, el Big Bang no solo no contradice La existencia de un creador Sino que Dicha teoría fue Elaborada Para reafirmar la existencia de un creador Mira, ¿y por qué ese creador universal Tiene que ser Dios? Es la definición por excelencia de Dios Creador universal O hacedor del universo No, no El universo pudo haberse creado a sí mismo Sí Eso no es ateísmo Es panteísmo Estás afirmando que sigue habiendo una fuerza creadora Quiero que me expliques desde tu ateísmo ¿Cómo se erige en un universo sin ninguna fuerza inteligente detrás? No sé Entonces no sos ateo Sos agnóstico No, es que yo Te voy a explicar Es que yo a diferencia de vos Iluminame Espero No, no Y sí Espero a que la ciencia lo descubra ¿Vos esperás? ¿Cómo? Yo espero a que la ciencia lo descubra Que la ciencia lo pruebe Ay, no pensás mientras No teorizás No filosofás No pensás por vos mismo Tu mérito es sentarte a esperar que alguien más lo descubra Y te lo cuente Y eso te hace un juez de la intelectualidad ajena Y andás señalando a los demás como ignorantes Roberto Sigo esperando tu contraargumento ¿Cómo hay a partir de que se generó un universo Sin necesidad de un agente externo o inteligencia creadora? No, no, hijo Es que seguro Pudo haber una fuerza inteligente detrás Solo que Que lo es Dios Estás diciendo Que considerás que hay una fuerza o inteligencia creadora Detrás del universo Sí, sí, sí Pero, pero Escuchá Bienvenido al teísmo, Roberto Ahora sos tan ignorante como yo Pero andás a hacerte romper el culo, pelotudo ¡Suscríbete aves al canal! Gracias.